¿Qué pasará en el nuevo episodio de Artuoun? ¿Aize le contará a Ferit sus verdaderos sentimientos? ¿Ferit descubrirá quién es Baha? ¿Cuál es el propósito de Baha? ¿Se revelará que Ande está colaborando con Baha? ¿Se separará Sinan de su padre? Todo y más ahora en este video. Si quieres que Aize comparta todos los hechos con Ferit antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. A pesar de que Ferit estaba muy enojado con Aize, todavía no podía soportarla y disfrutaba estar con ella. Aize, por otro lado, se retuerce de arrepentimiento por lo que le dijo a Ferit. Aize, que siempre quiere hablar con Ferit, no puede hacerlo en este episodio. En el próximo episodio, la ignorancia de Baha sacará a Aize de su mente. En primer lugar, Aize compartirá su interés por Ferit y cómo lo ama. Más tarde, le dirá a Ferit quién es Baha y que no significa nada para Aize para que no haya nada escondido entre ellos. Baha todavía espera y quiere estar cerca de Aize y comenzó a trabajar con Ferit mintiéndole. El objetivo de Baha es estar frente a Aize todo el tiempo, haciéndola inquieta e infeliz y obligándola a ir con él. Sin embargo, Aize está locamente enamorada de Ferit y, además, no siente amor ni afecto por Baha. Si Aize le explica a Ferit quién es Baha, es solo cuestión de tiempo antes de que surja la cooperación entre Baha y Ande. Cuando surja esta asociación, ni siquiera querrá ver más a Ferit Ande. Ande, por otro lado, dice que no ama a Yaman, pero está muy feliz de que lo persiga. En el próximo capítulo, irá más allá y le dará esperanza a Yaman. Mientras Sinan intentaba desenterrar las obras jugadas por su tío Isan, llegó al juego de Yaman e Isan y rompió con su padre. Después de que Anan adofeteó a su hijo Sinan frente a todos, Sinan dejará la empresa. No solo dejará la empresa, se llevará a su hija y esposa y dejará la mansión. Cuando Azadhan y Ferit se enteren de lo que pasó, irán tras esto. Incluso si no en un futuro cercano, los trabajos ilegales de Isan y Yaman se revelarán en los siguientes episodios. Creo que puede ser gracias a Ferit que salieron. No se doblegará contra la injusticia que ha experimentado su hermano Sinan. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Como resultado de la inyección que le hizo Feit Baha, quien salió a caminar con Furtna, Furtna tiró a Ferit. Cuando se encuentra con Matiyar Furtna, uno de los miembros del personal de la mansión, mientras está solo, se da cuenta de que está herido e inmediatamente informa a la mansión que Ferit se cayó del caballo. La gente de la mansión está muy preocupada por Ferit. Especialmente su madre Azade tiene un ataque de nervios. Ayse, por otro lado, regresa a la mansión, soñando con los momentos en que Ferit se abrió con ella y le contó sobre su amor. En ese momento, escucho las voces de Azade que vienen del interior y entra de inmediato. Azade dice que Ayse está maldita y que su hijo desapareció por su culpa. La gente de la mansión y Yaman Bey impiden su salida y la silencian. Ayse, por otro lado, dice que no esperará en este estado y van y llama a su marido. Luego van al lugar donde Ferit desapareció en Azade Am. Azade volverá a tener una crisis y llamará a todo mi hijo en Antaia, llamando a la puerta de todos y tirando a la nación a la calle. Cuando la noticia de Ferit llega a la familia de Ande, intentan ocultárselo. Sin embargo, Ande se da cuenta de que están ocultando algo y llama a Betul y aprende de ella. Ande está muy molesta por esta noticia y su familia trata de apoyarla. Cuando Ayaman se entera de que Betul ha informado a Ande, se enoja con ella y lo envía a un taxi desde la escena. Ande, por otro lado, sale de casa para buscar a Ferit, a pesar de su familia. Por otro lado, Sinan se aferra al cuello de Yaman y dice que él lo sabe todo y que Yaman y Ande metieron a Ferit en este problema. Mientras está en su automóvil, Ande llama a Bahá y le dice por correa de voz que si ella participa en este negocio, será malo para Bahá. Yaman llama a Ferit a todas partes, grita como su hermano y sueña con su infancia. Ferit, inconsciente, ve a Ayse en sus sueños y habla de ella. Bahá, por otro lado, está esperando su muerte en la colina. Mientras Ferit habla de Ayse, Bahá se asusta y quiere matarla arrojándole una piedra a la cabeza. Por otro lado, Yaman busca a Ferit como loco por todas partes y está realmente molesto. Ayse encuentra a Yaman y le dice que le teme al reloj y a la muerte de Ferit. Yaman apoya a Ayse y le da moral de que no existe tal cosa, la encontraremos a salvo. Luego regresan para entregarle el reloj al gendarme. Mientras todos esperan con tristeza en la mansión, Ande llega y nadie le responde. Sinan saca a Ande y le pide a Ande que se mantenga alejado de Ferit a partir de ahora y se vaya. Mientras Ande permanece en la puerta, Ayse llega en taxi. Frente a Ayse, Ande dice que Ferit no se caerá de su caballo y que Fertná no la arrojara. Ayse entra en la mansión y todos están sentados a la mesa con un humor de luto. Ayse iba a su habitación, abrazando las pertenencias de Ferit, diciendo que lo amaba y llorando. Después de que Ande llega al auto de Yaman y lo abraza, hablan de cómo eran con Ferit cuando eran pequeños. Ayse ve a Ferit venir mientras duerme y cuando se despierta, se da cuenta de que no es así, abraza la ropa de Ferit y llora. Mientras los esfuerzos de búsqueda continuaban a toda velocidad, la gente de la mansión no podía comer ni dormir. Zucondiresis Mrucondiresis T, junto con su esposo Huseyin, vino a animar a la señora Azade y al señor Adnan. Ayse sale de su habitación y le pregunta a Kezban sobre el plato favorito de Ferit. Luego va a la cocina para prepararlo y dice que Ferit volverá. Todos los empleados de la casa están muy sorprendidos y entristecidos por la situación de Ayse. Bahá no pudo matar a Ferit y decidió salvarlo. Lleva Ferit a la espalda y lo lleva a una casa de pueblo. Cuando la gente de allí quiere llamar al gendarme, él se lo impide porque tendrá problemas. Mientras Bahá está enojado consigo mismo por salvar a Ferit, escucha que los aldeanos recompensarán al que encuentre a Ferit debido a la pérdida de Ferit. Mientras Ayse prepara pimientos rellenos para Ferit, Azadeviena ayudará a Ayse. Se consuelan unos a otros que van a llenar los pimientos por un lado y correrse por el otro. Yaman no pudo ir a trabajar y llega a la mansión para preguntar por Ferit. Sinan se siente incómodo con su llegada a la mansión y trata de llevarlo a un lado y averiguar si le ha hecho algo a Ferit. Después del mensaje del teléfono de Ande, ella va al pueblo y llama a Ferit paso a paso. Mientras Ayse prepara el relleno y la espera, Azadeviena cuenta los viejos tiempos. Cuando no puede encontrar a Bahá Ferit de regreso a la casa que trajo, se atora en la garganta de los que están en la casa. Encontró a Ande Ferit y lo llevó a la mansión. Cuando Azadeviena le preguntó a Ande cómo lo encontró, ella dijo que lo encontró en la cima de la montaña y lo trató en un pueblo y luego lo llevó a la mansión. En la búsqueda de Sinan Yaman, todavía está tratando de hacerse un hueco. Justo cuando están hablando con Yaman, Yaman desde la casa para informarles que Ferit ha regresado. Ande se molesta cuando Sinan llega feliz y abraza a Ferit y quiere sacar a todos de la habitación. Sinan los saque insistentemente de la habitación para dejar solos a Ferit y Ayse. Ayse y Ferit se quedan solos y Ferit le deja claro a Ayse que está ofendido. Cuando le pide permiso a Ayse, la dama de Azade trae las cosas de peluche que hicieron con Ayse. Ferit se sorprende mucho al saber que Ayse está haciendo el relleno con su madre. Cuando Ayse dice que si le duele, déjame alimentarla, Ferit rechaza su ayuda y le pide ayuda a su madre. La pérdida de Ferit cambió la actitud de Azade hacia Ayse e incluso comenzó a esperar nietos de ella. Cuando Ande regresa a casa, encuentra a Baha esperando en su jardín. Mientras están negociando con Baha, cuando llegan su padre Eusey Yimbe y su madre Fetu con diéresis MRU con diéresis T, Baha se marcha inmediatamente. Cuando su padre le pregunta quién era ese hombre, lo llama mendigo y lo hace pasar. Y se organizó un gran entretenimiento en la mansión para el regreso de Ferit. Como Ayse quiere ayudar a Ferit, Ferit continuó tratándola con frialdad. Cuando Ayse le dijo que quería hablar con él, Ferit dijo que no tenían nada de qué hablar y trató de cerrar el asunto. Cuando Ayse dijo que tal vez tengamos algo más de qué hablar, llamó a su sobrina al piso de abajo y salió de la habitación. Agradeció a todos los que vinieron y mientras cabinaba con Azade Am, reconoció a Baha cuando pasaba por la tienda de mordiscos y dijo que lo conocía. Mientras tanto, los amigos de Muge de la escuela se recuperaron pronto. Muge les presentó a Ayse. Cuando Ebru llama a Sinan y le dice que está en la puerta, Sinan inmediatamente se acerca a ella. Cuando Lehmann se dio cuenta de esto, Sinan corrió tras él y trató de calmarlo. Sin embargo, cuando Azade se da cuenta de que están discutiendo, les pide a ambos que se calmen y se dispersen para hablar de esto más tarde. Ayse se despierta por la mañana con el teléfono de su amiga y su amiga la llamó para celebrar su cumpleaños. Muge escuchó esta conversación y celebra su cumpleaños. Va a Ferit Storm y habla con él. En ese momento, llega Ande y Ferit le pregunta si fue Ande quien realmente la encontró. Mientras habla, llama a Baha Ande, pero Ferit sospecha todo sobre Ande. Lehmann encuentra a Ebru en el bazar y le advierte que se mantenga alejada de su marido y su hija. Mientras tanto, cuando Sinan está a punto de llamar a Ebru, se detiene. Y luego borra el número de Ebru del teléfono. Cuando Ferit estaba en el trabajo, Ayse lo llamó y quería hacer un plan juntos, Ferit dijo que tenía responsabilidades y no tenía tiempo libre y corgó. Mientras Azade Am salía más tarde, cuando Ayse quería ir con él, Azade Am le gritó y le dijo que todavía no tenía novia. Cuando Sinan dijo que Ayse estaba enamorada después de presenciar la conversación de Ferit con Ayse, Ferit se enojó y dijo, No actúes como si estuviera enamorado. Mientras tanto, sonó el teléfono de Sinan y su tío Isan se enteró de que había despedido a un ex empleado. El empleado dijo que tenía razón al sospechar del señor Isan y que harían un gran envío y harían cosas incorrectas. Tan pronto como Sinan se enteró de esto, su padre Adnan se acercó a él y le contó lo que había sucedido, pero su padre no le creyó. Después de que Ferit llegó a casa, cuando Ayse quiso sacarlo, Ferit lo rompió y le dijo que no es necesario fingir cuando no hay nadie cerca. Después de esta discusión, Ayse va a visitar el Museo del Mosaico. Al encontrar a Ferit sentado solo, su sobrina Muge le pregunta por qué es su cumpleaños, por qué no estás con la hermana de Ayse, y Ferit se queda allí. Sinan, por otro lado, impidió que la camioneta fuera con su padre Adnan y lo convenció de que buscara. Después de que se registró el camión, no pudo encontrar nada, por lo que Sinan quería que lo buscaran más, pero Adnan no quiere que lo busquen más. Cuando Sinan insistió en que lo llamaran, su padre lo aboceteó, diciendo que Adnan era suficiente. Mientras tanto, Yaman los miraba desde lejos y se reía. Ayse, por otro lado, soplaría el pastel ella sola en la pastelería a la que entró para celebrar su cumpleaños después de visitarla. En ese momento, Ferit se acercó, encendió la vela de su pastel y le pidió a Ayse que pidiera un deseo. Ayse deseó a Ferit como su deseo de cumpleaños y deseó que Ferit la pasara bien. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.